Yo he estado en un vacío, yo veo lo que sucedía Cuando ya me divertía y he empezado a vacilar No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me escucha ¿Qué precio tiene su rostro? Se refleja la alegría y esté rodeado de tanta incongresía Es el nazareno que venga con quedo bueno A mi familia también, dale la mano al camino Y cuando me ha partido, dale la mano también Dale bien a tu amigo, Dios retene la vista Y verás que ha sido malo, no buscarme ni acercarás Pero todos los pueblos, conmigo siempre estarán ¡Oye! 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 No te cuido, no te cuido, no te cuido. No te cuido, no te cuido, no te cuido. No te cuido, no te cuido, no te cuido. No te cuido, no te cuido, no te cuido.